...que ha vivido en Mirivilo, el pueblo que durante la noche fue rodeado por las llamas, los que todos sus vecinos debieron ser evacuados debido al peligro. ¿Cómo lo va a saber usted? Yo no voy donde está el fuego porque ahí está trabajando la gente. Uno no va de visita a estos lugares. Yo vengo acá a escuchar, a conversar con las personas, a saber cuáles son sus problemas de hoy día y cuáles son los problemas futuros. En el pebrado se dio ese encuentro lleno de tensión entre los moradores y la presidencia. En este lugar, más de 16.000 hectáreas han sido consumidas. La mandataria se reunió ahí con autoridades de la comuna para organizar y coordinar el auxilio. Último piso. En el sector norte de la región del Maule, ahí al ladito del lago Bichuquén, está la localidad de Gualañé, donde está nuestro compañero Rodrigo Bravo con nuevos antecedentes. Rodrigo, te escuchamos. Sí, efectivamente, buenos antecedentes, porque después de la pasada del sobrevuelo que realizó el superavión en este sector y que hizo un lanzamiento de descarga de agua en dos ocasiones, tenemos al fondo, en la imagen en vivo de Juan Pablo, cómo se ha reactivado el fuego en estos momentos. Una zona donde durante la tarde fue muy afectada a producto de la violencia del fuego. El viento lo reactivó, calcinó cerca de cuatro o seis casas. Animales también fueron consumidos por las llamas. Se había generado una ilusión cuando pasó el avión y contuvo algo, incendio forestal. Sin embargo, a esta hora de la noche vemos cómo se ha reactivado. Hay una línea de pinos sobre el cerro y enseguida hay una segunda línea. Lo preocupante es cuando llegue a esta segunda línea, porque está a unos, un par de kilómetros, yo diría a uno o dos kilómetros de una villa, donde hay 300 casas, cerca de 600 personas. Y la preocupación, obviamente, es que pueda llegar a esta población ubicada en la comuna de Gualañé. En el sector derecho de nuestro camarógrafo Juan Pablo, a ver si nos puede mostrar también, están los coipos, también está Porvenir, lugar donde también se ha reactivado. Se ve mucho menor porque el incendio, perdón, el cerro está tapando ese sector, pero también hay una reactivación y una preocupación de que baje y descienda dramáticamente. Volvemos al sector de acá, se ve el fuego, cómo va avanzando y arrastrando con los pinos del sector. Y básicamente, el trabajo que se espera por la noche es de bomberos. CONAP ya terminó su jornada y los únicos que podrían realizar un esfuerzo mayor sería bomberos y también voluntarios, jóvenes de 16, 15, 17 años, 20 y tantos años, también adultos que han estado trabajando. Que las redes sociales les ha servido como una plataforma de información con respecto a cuáles son los puntos más críticos en torno al incendio forestal. Ahora mismo en la noche, el llamado de los vecinos del sector es a que acudan personas que puedan ayudar y bomberos también. Durante la tarde, estuvieron voluntarios de San Bernardo, de Colina, viajando desde Santiago y llegando aquí a la zona de emergencia. También estuvimos con el personal de CONAP, pero ellos ya se retiraron a la media tarde antes de que llegara el avión. Por lo tanto, el esfuerzo que se puede hacer ahora de la noche es observar, identificar cuáles son los puntos más importantes y preocupantes y enseguida ya hacer el trabajo total. Lo que me dicen los vecinos del sector es que donde viene bajando el fuego no hay vivienda, solamente bosque, finos y eucalipus. Sin embargo, si se llega a tomar la quebrada que está en ese sector, en ese sector podría amenazar directamente a las viviendas que están frente a nosotros, más otra localidad que está hacia la costa de Gualañé. La información es que está en desarrollo, es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche. Solamente podemos apreciar cómo el fuego viene avanzando hacia el pueblo y ver cuáles son las posibilidades. Una, o que el viento disminuya totalmente o ya definitivamente sería que aumente en violencia las llamas en este sector. Mónica Juan Manuel. Vamos a otra historia que de alguna manera se cruza, ¿no?, con esto de los aviones y el esfuerzo que se está haciendo por combatir las llamas. Segundo día que se habían ofrecido para ayudar, pero recién esta tarde recibieron luz verde. Cuatro días para recibir luz verde hoy. Hablamos de un equipo de especialistas en extinción de incendios de aeronaves, que es un grupo de profesionales que cuentan con conocimientos que tienen la maquinaria de primer nivel, pero que no habían sido considerados en las labores de contención de las llamas. ¿Y por qué? Lo vemos en la siguiente nota. Personal del Ejército, PDI, carabineros o voluntarios chilenos y extranjeros. Todos sus fuerzas en la contingencia o, mejor dicho, casi todos. Hay un cuerpo de especialistas que quiere participar, pero no tiene autorización. ¿Quiénes son los técnicos de salvamento? Es un equipo altamente profesional, permanentemente hacen su capacitación, no solamente con sus primeros títulos, que los tienen en la escuela de aeronáuticos, sino que permanentemente ellos están capacitándose. Son 450 hombres y mujeres, un cuerpo profesional de salvamento de seguridad y extinción de incendios de aeronaves. Un equipo preparado para responder a emergencias en el perímetro de los aeropuertos. Sin embargo... Hay un decreto que está vigente, que es el número 156, que tiene que ver con los planes de contingencia y de emergencias comunales. Es decir, estos profesionales que hay están disponibles también por todo el ordenamiento de la autoridad superior. Si estamos en posición de poder apoyar las labores de gestión de incendios en el sur del país, que es el punto de que la autoridad nos solicite, estaríamos de acuerdo, tal como lo ofrecieron nuestras autoridades de más actualidad. La voluntad de los especialistas estaba, solo faltaba el llamado. Podríamos estar, yo creo que desde Santiago, tres horas de concesión que están al lado, podrían estar ahora. Los bomberos C cuentan con tecnología de primer nivel, incluso más. Muchos han sido capacitados para enfrentar incendios forestales. Solo en Santiago cuentan con cuatro carros operativos, máquinas como la Panther 6x6, con una capacidad de 12.200 litros de agua, y 500 litros de concentrado de fuma, y 227 kilos de polvo químico. Tres veces más capacidad que un carro forestal, como el Cacinto Mani, que soporta 3.000 litros de agua. Y entendiendo que los equipos que tenemos nosotros, nos dan diseños para hacer incendios forestales. Y podríamos hacer a lo mejor, bajar incendios al fuego, pero podríamos precisamente hacerlo al graní, y poder alimentar cuatro carros de bomberos sin ningún problema. De manera voluntaria, los profesionales se mostraron dispuestos a sumarse a las labores en el sur. El problema seguía siendo la falta de autorización. Bueno, consultado respecto del tema, la Dirección de Aeronáutica Civil nos dijo a través de un correo electrónico que la iniciativa estaba siendo analizada. La autoridad, por muy dirección de aeronáutica, no se manda solo. Es un general activo, que depende del comandante en que es la Fuerza de Chile, que a su vez, depende del Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa depende de la Fuerza Central. Recién durante la tarde de este miércoles, la DGAC autorizó la salida de un carro y tres bomberos desde el aeropuerto de Santiago hacia la región del Maule. Una medida inédita para un incendio de esta característica. El estado de los incendios continúa crítico. El último informe de CONAP registra un total de 99 siniestros, con 30 focos controlados y 64 en combate y 5 extinguidos. El área afectada creció fuertemente y llegó a las 278.603 hectáreas, 77.000 más en las últimas 24 horas. Entre ayer y hoy se sumaron pocos en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso, pero lo peor, sin duda, se está viviendo en el Maule y en la región del Bío Bío. Vamos a ver entonces el mapa de la región del Maule. Hay dos zonas afectadas por evacuación importante, tanto de personas que viven en torno al lago Michuquén, como de veraniantes, destacando algunas localidades como Candillas, Saquelar, Elicantén y Gualañé, que fue uno de los puntos donde descargó el avión Super Tanque. La otra zona está más al sur, y está sufriendo mucho, está entre Constituciones, Cauquenes, y ahí destacamos las máquinas que amenazan localidades como Santa Olga, donde murió el bombero, Miribilo, Empedrado, Sausal y Santa Cruz. En la región del Bío Bío, la comuna de Florida, que está a 42 kilómetros de construcción, tiene cuatro focos activos. El comportamiento de las llamas es extremo, debido a los cambios de viento, amenazando unas 3.500 viviendas en total. En Tapigüe, por ejemplo, se evacuaron 208 familias, y el Hospital de Florida también fue evacuado. Vamos a ir a la pausa comercial, con la suma que detenido a esta hora de Gualañé, lamentablemente se han reactivado los copos de incendio, a pesar de que fue uno de los lugares, el primero hecho por el que pasó el Super Tanque, liberando esta gran cantidad de agua y retardante, se había puesto mucha fe en que efectivamente era una fórmula que resultaría, el alcalde había señalado que tenía su esperanza de entrada, precisamente en esto, pero lamentablemente en los últimos minutos, como ya lo hemos estado informando, se han reactivado las llamas y deformas bastante, bastante potentes. Puede haber sido también el hecho de que no pudo hacer su segundo vuelo, su segunda descarga, este Super Tanque, porque se había informado que cuando salió de Santiago, iba precisamente de nuevo a ese mismo sector a descargar agua. Vamos a ir con Pavela Araya, ella está en el aeropuerto de Santiago. Pavela. Hay muchas dudas, porque efectivamente salió muy tarde, ya se duraba 15 minutos, queremos saber en qué constituyó este segundo callejero. Bueno, llegamos a Bichuquén, la situación en Bichuquén es muy mala, hemos visto antes de partir la situación que estaba pasando ahí, hicimos todo lo posible por llegar, volamos yo creo que a 10 metros, 5 metros sobre el nivel del mar, hay una nube espesa por el fuego, que es impresionante, hay un hongo que llega a los 15.000 pies quizás de altura, entonces es algo que realmente impresiona, este incendio tiene unas proporciones que son muy grandes, quizás más grandes de lo que los pilotos de los aviones y del tanquero habían pensado. Yo también creo que la situación es grave, pero es controlable, hay que trabajar mucho en equipo, con todas las instrucciones, yo creo que el gobierno está haciendo una labor muy importante, nos ha apoyado mucho en el desafío que es levantar este tanquero, y por supuesto no es una varita mágica, como lo hice en la mañana, tiene que pasar el tanque, apagar una sección de fuego y ahí empezar la gente en terreno para apagar las brasas y dejar esto apagado para que no vuelva a surgir, no vuelva con el viento. ¿Se van a hacer más vuelos o no tiene el escenario que está previsto para el día de mañana? No, mañana por supuesto partimos su frenito, el día de mañana se llegó la tripulación cansada, un viaje de 10, 12 horas desde Estados Unidos con el tanquero, hicimos todo lo posible por apurarnos a hacer lo más eficiente toda la operación, vuelvo a reiterar el apoyo interior de bomberos, de toda la gente de CONACI y de todo el mundo, para poder hacer la operación lo más eficiente posible, por lo tanto mañana ya tenemos, como se dice, aceitado el sistema, vamos a tratar de hacer 5, 6, ojalá más operaciones en los lugares donde se destinan los briefings, mañana tenemos a primera hora un briefing, no tan temprano porque tiene que levantar un poco el humo para poder llegar a la zona más afectada. ¿Todavía está en evaluación su permanencia? ¿Todavía está en evaluación?